Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos a su canal. El día de hoy les voy a compartir la reseña de unos Body Mist of Bath & Body Works. Estos se lanzaron en, si no me equivoco, en enero, febrero. Creo que esta colección la sacaron por el día del amor y la amistad. Miren, una colección preciosa. Ahora, les cuento chicas de que estoy grabando con mi celular, así que no sé si se vaya a ver raro. Yo no sé si ver así enfrente, si ver este lado de la cámara. Como les digo, es la primera vez que grabo con mi celular. Mi cámara no enciende, así que ni modo, voy a tratar de grabar esto así como va con mi celular. Ok, sin editación ni nada, lo siento. Pero en mi video anterior, varias me estaban pidiendo que les reseñara esta colección de Body Mist of Bath & Body Works. Así que bueno, comienzo con este que se llama Chocolate Cover Cherry. Como pueden ver, tiene una presentación preciosa. Miren hasta el color del líquido, todo muy, muy bonito. De toda la colección, este aquí es el que tiene mejor desempeño en mí. Este es un aroma a chocolate, a chocolate y a la vez para mí es un aroma licoroso, una cereza licorosa. Cereza licorosa y chocolate. Me hace pensar, aquí venden unos chocolates que en el centro trae cereza y tiene un saborcito como licoroso. Me hace pensar en esos chocolates. Así que si te gustan los chocolates que vienen rellenos de licor con cereza, es muy probable que te vaya a gustar este. Es un aroma oscuro y aunque dice chocolate, no es un aroma, a ver como les digo, es un aroma que no a todo mundo le va a gustar. Este es un aroma que definitivamente tienes que probar en tienda. Yo lo probé en la tienda y a mí me encantó. Tiene un excelente desempeño en mí. De hecho, de toda la colección, este me dura todo el día, especialmente en la ropa, por muchas horas en la piel. El que tuvo mejor desempeño. Este me lo puse una vez y no me lo volví a reaplicar. El único problema que tiene este Body Mist es que no te lo puedes rocear. Porque por lo menos yo soy, o sea, loquita. Me agarro y me aplico un montón de Body Mist en el suéter. Pero si estás usando algo blanco, esto mancha. Miren, eso queda un, deja un toquecito como rosita en la ropa. Así que eso es lo malo que tiene. No está bueno para ropa blanca, pero para los otros suéteres, para estos así, no se nota. No me deja mancha ni nada. Pero me lo había puesto, la primera vez que lo usé, lo usé en una camisa blanca y sí me dejó la manchita. Así que eso es el único. Pero, a ver, el otro es este. Este huele precioso, precioso, precioso. El Raspberry Jam Donut. Y a eso huele. Esto para mí es un aroma a mermelada de frambuesa. A una dona. No sé por qué me hace pensar en una dona calientita y que le pusiste una mermelada de frambuesa. Está muy rico. O sea, dulce. Creo que a las chicas que son amantes de los aromas dulces, frutales, así comestible, les va a encantar esto. Ahora, este aquí lamentablemente fue el que, uno de los que más flojita estaba la fijación. En mí me duró cuatro horas, cuatro o cinco horas y luego me lo tuve que volver a reaplicar. Y les cuento de que yo me aplico bastante Body Mist. En el suéter todavía se percibía después de las cuatro horas, pero estaba suavecito. Entonces, pues, en invierno a mí me gusta ponerme bastante Body Mist. Así que este es uno que me tengo que reaplicar. Pero que el aroma huele rico, huele rico. Estoy segura que de toda esta colección, a la mayoría de ustedes les gustaría este Raspberry. Es como el más facilito de apreciar. Bueno, el otro es este, a ver, Coconut Cream Pie. Este es otro que sé que a muchas de ustedes les va a gustar. Este igual me duró entre cuatro a cinco horas. Y luego me lo tuve que volver a reaplicar. En la ropa, como les digo, duran más, pero ya en la piel, si después de unas cuatro horas, me lo tengo que volver a reaplicar. Sin embargo, esto huele súper sexy. Perfecto para ahora la primavera e incluso para el verano, si es que eres amante de los aromas dulces. Como estuve enferma, no sé, será por lo que yo les había comentado, será por lo que no estoy comiendo dulces. Que por el momento estoy como que wow, los huelo y digo, esto huele divino. Estoy loca con los aromas dulces. Y esto huele a un pie de coco. Visualmente, eso huele a un pie de coco con caramelo. Caramelo, un pie de coco dulce a postre, a un postre de coco dulce con caramelo sensual, muy rico. Este es para las chicas que buscan un aroma dulce de coco, dulce de coco postre divino. Y bueno, el empaque, verdad que está, que es un plaz que está precioso. Y bueno, la verdad es que los cuatro a mí me encantan. Pero creo que este sería como que mi favorito. El strawberry pound cake, miren. Ahora, este en específico chicas, les cuento que lo usé con la loción. Así que este me dura ocho horas. Yo tenía uno que había comprado en otoño el año pasado. Y el de otoño me duraba más que este. Este me dura ocho. Y recuerdo que el que me había puesto para otoño, ese me duraba todo el día y no necesitaba como retocármelo. Pero este sí. No sé si... Lo que pasa es que el otro lo regalé pensando, pues ya tengo este. Y no hice como comparación. Pero después lo utilicé a él solo y dije, ah, solamente son seis, ocho horas. Definitivamente dura más si te lo pones con la crema. Y pues yo tengo el set. Esto huele riquísimo. Huele a un postre de fresas dulce. Así que huele a postre frutal dulce. Dulce, mucha, mucha fresa. Me encanta. Wow. Después de este Body Mist Champagne Toast. Después de este Body Mist, este Strawberry Pound Cake viene siendo mi favorito. Estos dos mis favoritos de toda la vida de Bath & Body Works. Huele divino. Bueno, yo tengo hasta la... Miren, hasta una vez la tengo aquí. Hasta la vez la tengo aquí. Tengo que comprarme una u otra más de repuesto porque me encanta el aroma de esta. De este Body Mist. En fin. Sí, les digo. Seis, ocho horas de la colección. Estos dos son los que me duran más. Y el otro que les quería de una vez incluir aquí es este. You're the one. Bueno, esto huele divino. Esto huele a fresas. Me da una impresión como a fresas salvajes. Las fresas salvajes como tal tienen un toquecito como acidito. Acidito, pero a la vez frutal que envuelve a la rosa. Si eres amante de los aromas de rosa, creo que te va a encantar este Body Mist. A la misma vez, creo que si te gusta Idol de la marca de Lancome. Si te gusta el perfume Idol, te va a encantar este. Yo tengo Idol y para mí hacerle layering, Idol con este intensifica incluso más la rosa. Huele muy rico y les cuento que este en mí dura todo el día. Me tiene encantada este otro Body Mist. Yo creo que ya este sería mi trío perfecto. You're the one. Champagne Toast y Strawberry Pancake. Estos tres son mi dúo. Serían este, como los tres mosqueteros. Mis favoritos. En fin, rosas y fresa. Pero esto para que te guste, te tiene que gustar la nota de rosa y las fresas. Pero más la rosa. Y ustedes saben que yo soy amante de la rosa. Así que muy buen desempeño tiene este en mí. Este sí que me duró todo el día. Estoy encantada. En general, yo creo, chicas, que los Body Mist de Bath & Body Works duran un poquito más que los de Victoria's Secret. Definitivamente. Aunque a mí, en lo personal, me gustan más los aromas de Victoria's Secret. Yo he probado muchas veces las colecciones de Bath & Body Works y como que al final no me enloquecen. Esta es la primera colección que los cuatro Body Mist me encantaron. Pero por lo general, siempre en las colecciones me gusta uno que otro, pero no toda la colección. Casi siempre me gustan más los aromas de Victoria's Secret. Pero, en fijación, le ganan los de Bath & Body Works. Pero, bueno, chicas, con eso concluye mi reseña de los Body Mist. Ahora sí, me voy a poner a limpiar, a organizar este mueble. Y eso se los comparto en otro video. Tal vez más tardecito que mi esposo llegue y me arregle y me ayude a ver cómo para cargar mi cámara. Les mando muchos besos, muchos apapachos y nos vemos en otro video. Bye, bye, chicas. ¡Gracias!